Hola, Anubis y Anas. Estamos un día más aquí y no vamos a hacer aquí intro sin más. Os igual Anubis opina que sí. Yo iba a ir rápida, rauda, rápida, veloz y directa, pero Anubis igual no está tan de acuerdo con eso. A lo que vamos. Que bueno, vosotros habéis visto ya la miniatura, habéis visto el título, sí que sabéis a lo que vamos. Pero bueno, que hoy vamos a... Está pensando si estaba grabando porque la última vez ya me pasó lo mismo. Vamos a hablar de este libro, de este precioso libro. Porque que veáis, esto es inaudito. Yo no me compro libros, o sea, yo no soy una persona que se compre libros a lo loco, ya lo sabéis. O sea, no es ninguna novedad, no es nada raro ni nada diferente. Ustedes sabéis que yo no soy una persona que compre libros en grandes cuantías, teniendo en cuenta que leo unos 300 libros al año. No compro ni, yo qué sé, al año en total. ¿Qué compraré yo al año? 30, 40 libros, como mucho. Yo no creo que compre tantos. Bueno, de primera mano menos aún. Pero que no soy una persona que esté comprando libros todos los meses, no hago book hauls masivos, tampoco me envían muchos libros. Bueno, ya me conocéis. Total, que lo que estaba yo diciendo, porque me voy por las ramas y no puede ser. Me voy por los cerros de Hueda, que por cierto, me voy a poner el propalante, pero hace calor y no me apetece. Este libro me lo he tenido que comprar, me lo he tenido que comprar, porque me lo leí la otra semana, creo que es la biblioteca, me lo leí y me encantó. Vale, me encantó. Pero me encantó mucho. No, no, está bien, me ha gustado. No, 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 no. Cinco estrellas neusianas, siendo un libro de contemporánea y siendo un libro narrado en primera persona. O sea, imaginad mi cara cuando yo iba leyendo esto, iba diciendo, me está gustando mucho, me está gustando mucho, me está gustando mucho. Y ya cuando llegué al epílogo dije, oh my goodness, y dije, me tengo que comprar esto. Entonces, aprovechando que tenía que comprarme, bueno, que tenía que comprarme, no, que me podía comprar otro libro que hacía mucho tiempo que quería, pues aproveché el envío y me compré esta fantasía que es precioso, que es maravilloso y que os recomiendo mucho, ¿vale? Porque yo soy así, yo soy así de señora. Ahora, entonces, vamos a hablar de este libro, no quiero que esta reseña sea tampoco muy larga, no sé si va a ser muy larga o no, porque ya sabéis cómo soy yo, pero que tampoco quiero enrollarme muchísimo, simplemente quiero recomendaros este. Ya me han dicho, gente, que el segundo no es tan bueno, no lo sé, no lo he leído. ¿Tengo ganas de leerlo? Sí, muchas. Pero tal, entonces vamos a hablar de este libro, ¿vale? Que no he dicho todavía el título ni nada, pero bueno, lo estáis viendo. Que es Un beso en Lovelight de Becca Morrison, ¿vale? Es una rom-com. Este libro es una película, ¿vale? ¿Sabéis la típica película de Navidad súper cookie, súper cozy, que además encima hacen dos actores que te gustan y que es muy bonita y que te dan todo lo tuyo y te deja el corazón calentito? Bien, pues a esa peli típica de Netflix, de Prime o de AMC o Paramount o cualquier cosa de estas que se ha hecho toda la puta vida de Dios desde hace 30 años, encima, encima, le sumas unas escenas de cama buenísimas, porque muchas veces esas pelis, a mí en parte, no es que se me queden cortas tampoco, pero una de las cosas que siempre les falta a esas pelis tan cosy, tan navideñas, tan tales, que generalmente no hay nada, o sea, se dan un besito al final que dicen estas pelis que son de mormones. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen chicha? Yo siempre me lo pregunto, porque es como, ¿qué pasa? ¿Las ha hecho Nicolás Sparks estas películas? Que además, encima, las pelis de Nicolás Sparks muchas veces sí tienen más manga, entonces tampoco lo entiendo, pero bueno. Bueno, pues este libro tiene todo lo bueno de ese tipo de pelis, más uno de los mejores sexos que he leído en contemporánea, sin ser un libro especialmente erótico, que ya sabéis que yo no creo en lo de la novela erótica, son novelas románticas con sexo, pero para que me entendáis. Entonces, para no ser un libro que es muy sexual, las escenas de campo me han parecido buenísimas, el protagonista me parece maravilloso, se va al top maromiano, pero a full, y me han parecido súper cookies, ¿vale? Entonces, ¿de qué va este libro? ¿Vale? Porque, claro, vosotros estaréis diciendo, a ver, si sois neusianas y tenéis un gusto parecido al mío, que muchas sí, pues lo tendréis allí ya, o sea, ya habréis puesto el good read, si hay en plan a want to read. Venga, Neus dice, vamos, porque sé que hay muchos de vosotros, que yo digo cinco estrellas y decís, cuidado, vamos a apuntar. Pero claro, habrá otros que dirán, pues no lo tengo claro, o habrá otros que dirán, Neus con una novela contemporánea, que a todo esto, que por si no ha quedado claro, que me lo he comprado yo, la editorial no me la ha mandado, nadie sabe nada, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es publi ni mierdas, esto es neusianismo puro y duro con mis billetes. Total, que si estáis dudando y estáis pensando, ¿qué es esto? Obviamente podéis buscarlo en Guthrie, leer las inocidades y tal, pero principalmente es un libro de una chica que tiene un vivero, ¿vale? Un vivero es un sitio de arboritos, por si no sabe a alguien lo que es un vivero, que no sé si la primera vez que me pasa, que alguien no lo sabe. Tiene un sitio de arboritos y está un poco pasando las putas a nivel económico, ¿vale? Entonces esta persona tiene dos socios, un chico y una chica, el chico es el que lleva un poco gerente según qué cosas, y árboles y tal, y ella tiene una parte como de repostería, pastelería y tal, que es una señora como muy cuqui, muy estupenda, ¿vale? Y viene a un pueblito de Estados Unidos, muy típico pueblito cuqui, y entonces ella, como está pasando ese momento económico, que no le ha dicho a nadie lo que hace es apuntarse a un concurso de una influencer que va a ir a diferentes sitios a ver cómo funcionan diferentes negocios y tal, y el que gana se lleva un dinero, ¿vale? Entonces a ella ese dinero le hace bastante falta. ¿Qué pasa? Que en el momento en que se inscribe, en lugar de inscribirse como este negocio lo monté yo y luego tengo estos dos socios, lo que hace es decir, lo montamos entre mi novio y yo para que quede más romántico. ¿Qué pasa? Que esta señora no tiene novio. Lleva cinco años soltera, su último ex era un capullo y no tiene novio. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues este libro es un fake dating y es un friends to lovers y además es un ella está pillada por él desde que lo vio, ¿vale? Etiquetas que se llevan ahora. Entonces, ella tiene su mejor amigo, que es un amorecito de... ¡Ay, qué bonito es! ¡Ay, lo amo! Es que es que lo amo mucho a este chiquillo, de verdad. Estaba gritando y digo, se llamaba Luca, ¿verdad? Sí, se llamaba Luca. Es que es monísimo, ¿vale? Entonces, ella, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que fingir que tiene novio. Entonces, pues estas cosas que pasan, que tiene que llamar al amigo y decirle, oye, tienes que venir aquí y fingir que eres mi pareja durante una semana para ganar un concurso de un influencer. Y el otro está en plan, pues vale. Y es que es un más cuquis, no tiene dramas, no tiene dramas, es un libro sin dramas. Dios mío, gracias al señor. La madre de él y la abuela de él son italianas. La familia de ella es un poco raruna, pero las escenas de la familia son bonitas también. Los del pueblo son todos muy cuquis. Hay una especie como de misterio por una cosa, así un poco como de tema secundario graciosillo. Bien, y aquí se empieza a ver la pareja del segundo, ¿vale? El libro de verdad, o sea, te lo lees, o sea, te lo empiezas y te lo acabas. Chimpún. Se lee muy bien, está bastante bien escrito. Ya sabéis que yo soy cero fan de los primera persona, la verdad. Pero aquí lo he aceptado, aceptamos barco porque la historia me ha gustado un montón. Y es que me lo he gozado tanto, es que son tan monos, es que... Es que de verdad, qué bonito, qué bonito, o sea, yo necesitaba esto. Yo a veces necesito libros como este, y ojalá hubiera más libros como este en contemporánea. Porque yo, por ejemplo, me leí a Eilid Heyselwood pensando que sería como esto, y Eilid Heyselwood, lo siento en el alma, me vais a perdonar, bajo mi punto de vista, no le llegan en la suena de los zapatos a este libro. O sea, para nada, porque para empezar, las escenas de Eilid Heyselwood de sexo dan cringe. Dan muy mal rollete. No me gustaron nada. Y encima, el segundo libro de Eilid Heyselwood es una copia del primero. No, no me gustó. Entonces, esto es un sí, para mí. Es un yes, en todos los sentidos. Porque además, yo por ejemplo, a mí me gustó mucho La Cocina del Amor, pero La Cocina del Amor tiene temas, es rollo prostitución y cosas así, que tú dices, hostia puta, y hay gente que tal. Pero es que este libro es que es muy cozy. Este libro es súper acogedor, súper bonito, súper película rom-com, tranquilita, sin dramitas, súper monos, que tú dices, ay, por favor, o sea, corazón calentito. Que en verano, y yo sé que este libro también es muy de Navidad, pero de verdad, esto en verano también entra solo, entra solo. Os lleváis esto a la playa, os lleváis esto de camping, os lleváis esto al sofá, tomaros un té fresquito, una limonadita con menta, y esto es un sí, es un sí como una carta tal, de verdad, eh, de verdad os lo digo. O sea, me sorprendería mucho que si tenéis un gusto parecido al mío, este libro no os guste, que puede ser, puede ser, porque me parece que fue Marseille, me parece que fue, mira, Marseille, no le dio lo suyo. Ok, a ver, tampoco le puse un 2, eh, le puse un 3 y ya está. Pero no, no conecto tanto. Pero para mí es un sí, por favor, de verdad, o sea, fantasía, fantasía, fantasía. Qué bonito es este libro, qué bien está hecho, que me gustaron los protagonistas, y, eh, sí, sí, le perdono, le perdono que sea primera persona, porque, ay, así que, eh, para mí, gracias, gracias, señor, por esto. Ahora se lo va a llevar Laya, se lo daré mañana a Laya, para que se lo lea, porque yo soy la amiga cansina que está todo el día dándole libros a Laya, en plan, Laya, léete esto, Laya, léete esto, que bueno, ahora la estoy metiendo en el mundo de cazados oscuros. Le quedan 4 libros para leer a Keroz, ¿vale? Y yo necesito, necesito, porque, de verdad, no sabéis el tema que es no poder hablar tranquilamente de Dark Hunters, o sea, de cazados oscuros, perdón, no sé por qué lo he dicho en inglés, soy monger, cuando quedas con tus amigas, porque no se lo han leído, y tú estás allí como, yo querría hablar de esto, pero no puedo. Y claro, se están leyendo los primeros libros, claro, se leen a Zarex, se leen no sé qué, y dicen, ay, qué guay, tú pensando, no podemos hablar de nada, porque no... Y claro, yo no quiero hacer spoilers, yo soy una persona que sufre mucho con los spoilers y no quiero hacer spoilers a nadie, pero de verdad. Entonces, bueno, yo leo estas cosas y hago deberes. También es verdad que, como me dice Laya, también le ayudo a cribar. Porque como yo leo mucho, le digo, Laya, esto vale la pena, esto no, esto. Obviamente, luego ya lee lo que le da la gana, y obviamente, también me ayuda ella y me recomienda cosas, ¿eh? Pero claro, cuando lees tanto, también sirve para eso, para ayudarle a otra gente a discernir. Esto sí, esto no, esto sí. También hay veces que yo leo cosas que digo, Laya, esto para mí no tanto, pero es tu mierda, y ya está. Porque ya es, según qué cosas, es su mierda, y ya está, ya es muy enemies to lovers, y a mí pues me la pena un poco, pero bueno. Ay, qué bonito, qué bonito. De verdad, de verdad, o sea, dadle una oportunidad. Qué bonito es este libro, que me ha gustado, y qué bonito es. He dicho ya que es muy bonito, ¿verdad? Por cierto, que no lo he dicho. En España, esto lo edita Penguin, con el sello de Bad Books, ¿qué es esto? Bueno, se lo pone Penguin. ¿Por quién está traducido esto, por favor? Publicado por Penguin Random House, no sé qué. Noemí Jiménez Furquette, por la traducción, vale. Es que a mí esto de que no pongan la traducción, me toca a los Winfrey's a dos manos, ¿sabes? No, se lo pone Penguin. Pero yo veo esto, pienso en B de bolsillo, B de books, o lo que sea, no sé. Penguin Enamora. Ediciones B. Ah, claro, claro, si eres retrasada. B de books, sí. B de bolsillo no puede ser neos, si eres retrasada. Ediciones B. Claro, ediciones B, Penguin. Penguin, bien. Mis dieces. Quiero leer más de esta señora, por favor. Voy a leer el segundo cuando pueda, y ya os digo, si sí o si no. Pero de momento, este, además encima, este color es de mis favoritos de la vida, lo sabéis, que es así como un verde menta... Uy, qué bonito es, qué bonito, de verdad. Uy, uy, léedlo, léedlo. O sea, sí, necesitáis en vuestra vida, ¿vale? Y ya está, me callo. Os quiero mucho. Besitos. Como digo siempre, hasta la antes de sangre. Y en medio de una ser buena gente, mándame a tiempo por no sentirme y sea más feliz. Desead no. Loselleros, loselleros, loselleros.